bueno estamos en este programa especial de resumen latinoamericano con wafika ibrahim allí en el líbano en beirut y queremos preguntarte wafika que nos des el última hora de lo que está ocurriendo allí a partir de los bombardeos que ya han causado más de 500 muertos es lo que tenemos por lo menos las cifras que estamos manejando contanos un poco hola querido asnares gracias por interesarse por lo que nos está pasando aquí en esta como decimos en este segundo capítulo de la guerra interminable a gasa ahora se dirige este enemigo israelí hacia nuestro pueblo libanés y lo quiere castigar por estar apoyando a gasa y por estar tener una posición de principio de no dejar al pueblo de gasa solo en este mismo momento acaba de suceder una incursión una agresión fuerte en los suburbios sur de beirut en un edificio de viviendas de igual como pasó hace unos días atrás hace dos tres días atrás hasta ahora han podido sacar seis cadáveres y más de 16 heridos y todavía no han llegado a los pisos que están totalmente aplastados o sea se espera que va a haber más todavía también yo estoy hablando con ustedes y siento por arriba el ruido de los aviones de combate que cocen el líbano prácticamente el bana en el país de punta a cabo y donde quiere el además de los objetivos y los bancos el banco de objetivos que tiene estamos a merced del antojo de el piloto que hay en este avión donde quiere y desea y le apetece tirar sus cohetes y así mismo ayer arrasaron con todas las aldeas de la beca gente pensando que están fuera del banco de objetivos porque están en lugares en aldeas muy lejanas solito campesino gente viviendo normal familia se le ha aplastado el techo arriba de ellos o sea se aplastó la casa y han se han muerto familias completas así porque decidieron hacerlo y peinaron todo todo la parte de la beca además del sur bombardearon también lo que es característico de 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 israel bombardean las carreteras del desplazamiento o sea las carreteras que supuestamente son carreteras seguras que permiten a la gente que están en zonas de bombardeo que puedan pasar a otra zona porque allí así avisó el ejército salgan porque quiere depurar esta región porque quiere hacer volver los colonos a sus asentamientos en el norte de la palestina ocupada fronteriza con el líbano y se le ha dicho que no van a a a permitirle regresar mientras la agresión a gasa continúa hemos visto guafi hemos visto ahí en vuestro canal esta mañana como a la noche personas de todas las religiones han ido a apoyar a todas las personas que están en esta caravana que que están pasando el miedo el terror de ser bombardeados bombardeadas con sus familias y además la dificultad de que no pueden viajar mira maría sabe que este tema a mí me 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 toca mucho porque este país históricamente es dividido verticalmente entre la derecha y la corriente no diría sólo de izquierda porque hay mucha gente que no son de izquierda pero de patriotismo de nacionalismo hay naceristas hay de todo tipo socialistas etcétera anti imperialista y ante sionista y hay la ultraderecha entonces cada vez que israel quiere hacer un plan apuesta mucho sobre cómo ampliar esa zanja entre las comunidades con religiosas del país porque tiene allí un caldo cultivo para poder hacer sus intrigas y sus planes no esos planes macabros que hace históricamente contra nuestro país increíblemente 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 y eso lo dije en varias oportunidades a israelí salió ese tiro por la culata porque increíblemente hasta la ultraderecha y el símbolo de la ultraderecha dijo dios es demasiado tantos muertos en tan pocas horas los hospitales no dan abasto eso es un crimen no puede ser o sea la gente está es así como pasmada realmente ante lo que ha ocurrido y ayer en las escenas que hemos visto en varias regiones del país conocida por ser no estar de acuerdo con la resistencia y todavía ellos apuestan a que con la solución política se puede llegar a algo con este enemigo expansionista agresor asesino de niño ellos todavía apuestan como muchos otros la verdad también en otra parte del mundo apuestan de que con el imperialismo se puede todavía apostar y por eso están en contra de la posición de principio y de bien definida de la resistencia o bien de la izquierda verdadera que hay en el mundo la verdad en general porque si se acuerdan que el che dijo que con el imperialismo ni un tantico así no pueden ahora decir no el che lo dijo un poquito más algunas veces si otras veces no 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 él no dijo eso y por lo tanto ellos nunca han estado de acuerdo con él con la lucha armada ni con enfrentarse sino ir por por debajo y buscar cómo eso es esa gente si usted ve el discurso y los medios que ellos dirigen unos días antes de la agresión como estaban hablando de la resistencia uno dice jamás iban a aceptar que vengan por ejemplo el medio social que cobija a esta resistencia que son sus hijos sus hermanos son miembros de su familia fueron recibidos de la mejor forma en diferentes regiones de todas las religiones de todas las corrientes políticas eso fue una muestra una demostración de unidad nacional y de decir basta ya de crimen nos quieren convertir en otra casa que hacemos aquí y no han aceptado eso eso por suerte es la luz que ilumina esa noche tan 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 oscura que nos ha impuesto israel otra cosa que es evidente es que ellos han intentado acallar los ataques de la resistencia que venían siendo sostenidos desde prácticamente todos los días en parar para apoyar al pueblo de gaza y al pueblo palestino en esta en esta ofensiva de ayer y de hoy la resistencia sigue atacando sigue lanzando misiles hacia los objetivos sin parar sin parar y ellos eso ellos mismos se se auto desmienten realmente porque ayer dijeron que habían acabado con todas las bases misilísticas de la resistencia en el sur que ya esto es un un archivo ya cerrado y en eso con la misma el mismo gobierno pero otro ministro sacaron comunicado y pues considerando todo el territorio entre comillas de israel que es la palestina ocupada para nosotros toda la cara el territorio de israel está bajo estado de emergencia y que una condición especial y que todo el mundo para los refugios todo el mundo porque no paraban los cohetes como que si no paraban los cohetes dicen que acabaron con todas las bases misilísticas esto es imposible esto es una cosa y lo otro ahora acaba hace media hora en respuesta a todas estas estas incursiones de israelíes de ayer que realmente fue decir criminal es muy poco hay que buscar algún otro término así que de el volumen de la forma porque está fuera de ética incluso en la guerra hay cierta ética cierta ética aunque sea poquita de las reglas de juego como se deben hacer ni eso han respetado y entonces qué sucede hoy estrenaron en la en la resistencia el 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 misil Fadi 3 ya habían utilizado el Fadi 1 que fue un escándalo el Fadi 2 que fue más fuerte hoy estrenaron el Fadi 3 y si usted lee hoy la prensa hebrea la prensa israelí y nosotros hemos estado peinando hoy la prensa israelí en esta en esta prensa y lo que sobra es que es una locura meterse en esta guerra que esta resistencia no ha utilizado todo su armamento todavía que hasta dónde vamos a llegar que la resistencia hasta ahora no acepta bombardear barrios civiles no quiere matar a civiles y trata aunque religiosamente ya ellos están libres de este pecado porque cuando el enemigo el enemigo ataca con con contra civiles ya eso te da el derecho a autodefenderte de la misma forma ellos todavía están contando desde el principio de la guerra y la gente están como de exigiendo a la resistencia acaba de hacerlo porque si no lo hacen van a seguir matándonos nosotros no valemos y los civiles del otro lado si valen o sea la 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 reacción del dolido del que perdió un hijo del que perdió un padre del que perdió un una hija entonces y todavía y la prensa israelí dice todavía ellos no están bombardeando civiles cuando empiezan a bombardear civiles que hacemos eso significa de que toda la narrativa israelí está basada realmente en la mentira y es lo que le alimenta y alimenta su agresión apósito de de esta de estos ataques recién nos hemos enterado de el asesinato de un periodista un nuevo periodista de la cadena mayadín que ha caído mártir de uno de los ataques me gustaría que nos hablaras quién es el compañero el colega que ha sido asesinado y desde ya ya te hemos enviado le hemos enviado a la cadena todas nuestras gracias sí sí he leído las condolencias le agradezco muchísimo este compañero es un joven de el mayadín online él él trabaja como como periodista colaborador es trabaja en las redes sociales de al mayadín él es como community manager un muchacho no no le cuento cuánto lo adoraban sus colegas como lo quieren simpático tenía muchos sueños que realizar y hablaba de mucho del futuro de lo que quiere hacer simplemente él fue a buscar sus padres de una zona en peligro murió él le vino la lesión en la cabeza bombardearon su casa le vino no estaba en misión periodística había ido para recoger a sus padres y así fue lo llevaron los compañeros del a un hospital en saida a unos 20 25 kilómetros de su casa y en la operación no se ha salvado en la no se pudo salvar en la operación su hermano también trabaja en el mayadín es muy es muy triste esta historia como todas las historias pero compañero nuestro es de este pueblo y este pueblo ha perdido muchísima gente y los palestinos que son también nuestro pueblo han perdido muchísima gente por eso a uno le da pena un poco destacar mucho más sumarte más que los miles y miles y miles ya vamos casi ya somos casi 50 mil mártires en el transcurso todavía no no hemos cumplido un año de guerra ayer en un día quinientos pico de 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 mártires aquí mil ochocientos heridos hay cincuenta y cinco niños asesinados hay más de 90 mujeres y bueno yo no entiendo realmente qué tipo o sea militantes como militantes de de la resistencia no son la mayoría de lo que han o sea la mayoría son civiles y la narrativa israelita dice no somos muy selectivo no dejamos que se mueran como que se que están haciendo esos civiles se suicidan sea ese auto que hacen no es que como se mueren como hay gente que creen en esa narrativa no entiendo la verdad esa es la historia de nuestro compañero un joven que de verdad nos ha roto el corazón por él pero sabemos que esa es la lucha y ese es el destino de quien de verdad quiere defender la verdad y quiere estar del lado justo de la historia hay un precio que hay que pagar y todos pagamos todos pagamos los que quedamos vivos estamos con vida pero estamos pagando también estamos pagando cada minuto tenemos un nivel de tensión y de preocupación y de sin dormir y de trabajar día y noche y yo creo que es así como se defienden las patrías si no es así eso que decías de wafi de que este régimen israelí tiene esa política de la crueldad de la obscenidad de la crueldad no y del ataque sobre todo a las infancias a las mujeres que lo estamos viendo también ahora en líbano no esa excusa de decir que va a por la militancia política o la resistencia y sin embargo es la destrucción del tejido de la vida la destrucción de la vida estáis viendo que puede ser líbano también esa ese objetivo de de el gran israel que es lo que persiguen si ellos no tienen frontera ellos en los libros de geografía que enseñan a los niños en la escuela ellos no les enseñan dónde está la frontera de ese país es una cosa elemental el abc que se enseña a los niños ellos no enseñan eso y siempre han tenido ambiciones en nuestros países ellos han ocupado a palestina pero nosotros desde que se ocupó palestina estamos cargando la cruz de esa ocupación en qué sentido en que además de que tenemos aquí nuestros hermanos y nuestros compañeros de lucha y nuestros compañeros de lucha que son los palestinos refugiados aquí en los campamentos de refugiados palestinos además de todo lo que representa de problemas realmente la presencia de esos refugiados en condiciones infrahumanas que viven porque el estado libanés no 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 hace ni puede ni hace aunque pueda no hace el para para crear las condiciones realmente para que puedan vivir bajo bajo el pretexto de que esto ayuda a la naturalización enorme y que se queden aquí no quieran volver el día que se que se libere palestina sabemos que palestina no se va a liberar por los regímenes árabes ni por las monarquías palestina se va a liberar por los brazos de estos jóvenes que están dando la vida tanto en palestina como en el líbano y entonces desde aquel momento que se ocupó palestina y es e israel tiene ambiciones en el líbano tenemos una historia de agresiones de invasiones de guerras de incursiones y de violación cotidiana los 30 365 días del año cada día hay un sinfín de violación del espacio aéreo del líbano bajo los ojos de las naciones unidas que la lo único nos ha servido las naciones unidas es de contarnos hoy hubo 18 violaciones de parte de israel mañana 22 pasado mañana 13 ese día 2 aquel día y al final del año te dicen en el año 2023 tanta violación eso es lo único que hace digo es lo único que hace pero que se hace contra esto nada lo único que nos va a hacer son nuestra sangre y nuestro esfuerzo y nuestros brazos es lo único si algún día se puede lograr y romper ese ese equilibrio de fuerza y poder de la verdad disuadir a esa a esa agresión constante lo lograremos si no ahí está en la lucha sigue y lo que si nunca vamos a perder ni la brújula ni la decisión radical de que no vamos para atrás eso es para delante nos duele y les va a doler a ellos y eso es constante hasta romper de verdad y que nosotros podemos resolver esto ganando esta batalla no hay de otra muchísimas gracias guafica y brahim desde el libro un abrazo solidario gracias como como la verdad que estamos tremendamente consternados y rabiosos con lo que está ocurriendo allí pero como tú dices la lucha sigue y tarde o temprano este régimen probioso este régimen sádico criminal va a caer va a caer como cayeron los grandes imperios a lo largo por supuesto un abrazo enorme igual y para usted un beso hasta la victoria siempre